12.31 minutos, profesor, maestro, líder y guía, Samuel Sena, el líder nacional. No, yo soy el líder nacional, le dame todo eso al presidente Fernández o algo así. Señora, buenas tardes. Fíjense, en la semana pasada, trascendieron en los medios de comunicación, principalmente las redes sociales, que son los medios por los cuales se están difundiendo mucho más las informaciones en el día de hoy, en estos días, en estos tiempos, en la actualidad. Y me llama poderosamente la atención que estos videos tienen que ver con las escuelas, nuestras escuelas, la violencia que se está viviendo en las escuelas dominicanas. El primero de estos videos que salió a la luz fue de un joven que entró con un machete, a machetear a otro. Y el segundo de estos es otro joven con un cuchillo, el cual está amenazando a otro de sus compañeros por un supuesto tema de amoríos. Entonces, ante estos videos, yo hice mi sondeo, hice algunas llamadas y conversé con algunos directores y directoras de escuelas públicas en el país, en diferentes regiones. Y me dicen que eso es solamente lo que sale a la luz, pero que en el día a día ellos están muchas veces incluso asustados por el comportamiento que presenta una nueva generación que se está levantando en la República Dominicana. Y definitivamente ellos no tienen cómo enfrentarlos desde las escuelas. ¿Por qué? Porque no hay ni un programa de prevención y real y efectivamente no hay en la mayoría de las escuelas no hay personal de seguridad. Eso solamente se ve en los colegios privados. Usted tiene un personal de seguridad privado. Pero eso no está en todas las escuelas. Muchas veces tenemos a un señor mayor cuidando el portón de la puerta. Pero los culpados no son los polices escolares. No, yo no estoy culpado a los polices escolares. ¿Pero son los padres o ni? Estoy hablando de un problema de fondo. No hay un problema de fondo. Estamos hablando de lo que Hostos mencionaba al principio del programa y que se refería a que nuestros hijos están siendo criados en las calles. Nuestros hijos están siendo criados por domésticas que en la mayoría de los casos no tienen ni la formación para poder educar. Ellos mismos no tienen esa formación. Por lo tanto no pueden brindarles eso a niños que vienen creciendo. Nuestros hijos están siendo criados con la música y con la influencia de esa música que se está vendiendo, que es la que se consume en el día de hoy. Y todo esto, todo esto tiene consecuencias y la estamos viendo al día de hoy. Cuando tú oyes, y con esto no quiero satanizar el mundo urbano, pero principalmente la música en el mundo urbano tiende a dar un mensaje de dinero rápido, de obtener asuntos materiales, cosas materiales y de obtenerlo fácil, de lograrlo de esa manera, de prácticas vejatorias contra las mujeres. Y todo esto, todo esto que estamos viendo el sol de hoy, no exclusivamente se debe a eso, pero hay una gran parte de influencia que estamos viviendo desde el punto de vista cultural. Y por más campañas, por más programas de prevención que hagamos, estos temas culturales están contrarrestando todo lo que estamos intentando hacer de manera preventiva. Entonces, llama mucho la atención las cosas que están sucediendo y que se están viendo en nuestras escuelas, tanto públicas como privadas. Porque debo decir que también en los colegios privados lo que pasa es que se controlan de otra manera. Hay un plan de contingencia para que esas informaciones no salgan fácil a la luz pública. Entonces, el ministro de Educación actual tiene un gran reto. Tiene un gran reto no solamente de enfrentarse a la Asociación Dominicana de Profesores, que siempre han estado históricamente en guerra, en elaborar un currículo docente y un currículo educativo académico, acorde a los tiempos. Luchar contra este libertinaje permanente que estamos viendo todos los días y al mismo tiempo con esta violencia social que se está extrapolando a las escuelas y que todavía no ha dejado muertos, pero en el pasado hemos visto que jóvenes y niños han apuñalado a otros que han ido armados a las escuelas. Entonces, de pronto vamos a tener que poner detectores de metales en las escuelas y seguridad específica para esos temas. Señores, necesitamos trabajar con eso, necesitamos ponerle ojo y mucha atención.